Ahora sí, libre soy, ahora sí, salvo soy, ahora siento el poder, la presencia de Dios. Yo no te dejaré, si no me bendices, yo no te dejaré, aunque vaya el alma, yo no te dejaré. Si no me bendices, yo no te dejaré, aunque vaya el alma, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora, bendíceme ahora. 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 Bendíceme ahora.